y ahora amigos os invito a vivir un momento épico, emocionante para la historia de España la guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros el siglo XVI hervía, habíamos conquistado América, habíamos llegado a América pero desde Europa nos llegaba un emperador o alguien que estaba dispuesto a ser emperador del sacro imperio romano germánico a principios del XVI se gestó la última revolución medieval pero también la primera revolución moderna o como dicen algunos, la primera gran revolución constitucionalista los comuneros comenzaban a cabalgar por los campos de Castilla las dos mesetas eran su actuación, eran su campo de batalla y se rebelaron, se rebelaron ante el poder que llegaba del extranjero en 1516 había fallecido Fernando el Católico y ya por entonces el reino estaba algo deteriorado, algo resquebrajado la economía no iba nada bien, nada bollante muchísimo oro era invertido en las empresas del extranjero en las guerras que manteníamos en el extranjero y llegó un regente, el cardenal Cisneros que no hizo sino preparar la llegada del nieto de Fernando el Católico y ese no era otro, sino Carlos I que sería Carlos I de España Carlos I llegó en el Otoño de 1517 un jovenzuelo que llegaba de Gante con tan solo 17 años y que no gozó, desde luego, no gozó del cariño de los habitantes de la península por aquellos tiempos en España había aproximadamente unos 7 o 8 millones de habitantes miramos los censos, miramos los documentos y es difícil precisar la población de entonces pero vamos, podemos establecerla entre los 7 y los 8 millones de habitantes por tanto, nos encontramos con un país claramente despoblado y por si fuera poco, fuertes flujos migratorios hacia América como os podéis imaginar, la situación económica era muy precaria bastante precaria y por si fuera poco, el comercio exterior no era muy bollante la lana era la gran abanderada de nuestro comercio la empresa textil los comerciantes intentaban salvar la situación pero llegó Carlos y Carlos tenía una seria aspiración ser emperador emperador de Europa el poder imperial el poder absoluto y quiere implantar una monarquía absolutista y frente a eso los nobles los nobles de la baja nobleza los burgueses las capas medias los estratos medios de cada ciudad efectivamente, la burguesía y en cierta manera el campesinado la alta nobleza, la aristocracia estaba al lado de su rey ¿qué pasaría? ¿qué ocurriría? desde luego, la gente de la ciudad la gente de las diferentes ciudades castellanas más bien apoyaban la posición del príncipe Fernando Fernando se había criado en España y ha recibido educación española pero Carlos no Carlos no hablaba castellano Carlos venía rodeado por flamencos flamencos que muy pronto iban a ocupar los sitios hegemónicos en la corte española ahí estaba Chebré el consejero real el infame Chebré pero después de la muerte de Chebré llegaría Mercurio de Gratinara el canciller y por supuesto Adriano de Utrecht esto además crispó los nervios de muchos porque Adriano de Utrecht el flamenco ocupó el arzobispado de Toledo eso era más o menos decir que Adriano era el segundo en importancia en la corte española los flamencos por tanto ocuparon el poder Carlos buscando sus reivindicaciones imperiales subió los impuestos estableció subsidios para poder así comprar a voluntad algunos príncipes electores quería a toda costa ser emperador y lo consiguió desde luego la baja nobleza castellana los burgueses los hidalgos los bachilleres no estaban dispuestos a consentir eso España quería ser la primera potencia mundial pero no a costa de perderlo todo no a costa de hipotecarnos en Europa algo había que hacer y las exigencias eran muy claras no a la entrega de cargos a los extranjeros a los flamencos no a la marcha irrefrenable de la moneda hacia Europa había que mirar con sumo cuidado el comercio de la lana al exterior había que buscar nuevas posturas nuevas reivindicaciones y por supuesto no a que se nombrara a dedo a los corregidores de las ciudades castellanas muchos están dispuestos a la sublevación y esta se va gestando entre 1517 hasta que terminó la guerra de los comuneros en 1522 la situación como os digo era bastante tensa en 1519 llega la noticia Carlos será nombrado emperador eso ya termina termina por encender a los más sosegados en mayo de 1520 Carlos I marcha para Quisbran allí recibirá el cargo de emperador será desde entonces Carlos I de España y V de Alemania dicen los malos lenguas que a Carlos le interesaba muy poco lo que había en España de hecho sus flamencos los que estaban en el poder despreciaban a los españoles no querían saber nada de los españoles les consideraban incultos de escasa formación mal preparados y eso ya sabéis que siempre nos ha sentado bastante mal por tanto una vez se va Carlos I de España deja como regente Adriano de Utrecht al autorizpo de Toledo y comienza a encenderse la chispa del levantamiento y esa chispa llega en Toledo en la ciudad de Toledo allí se encuentra Juan Padilla allí se establecen los primeros pronunciamientos comuneros la ciudad de Toledo era una de las más importantes del país Juan Padilla se encuentra con su mujer María Pacheco la ciudad es muy fuerte y aquel estímulo de Toledo empieza a recorrer como la pólvora todas las capitales de Castilla y Segovia se incorpora al levantamiento y llegan otras Ávila Valencia Amora Toro Medina del Campo Medina de Río Seco Guadalajara Cáceres muchísimas se puede decir que el levantamiento comunero hay que centrarlo sobre todo en las dos mesetas que es Castilla y bueno pues en algunas zonas pero bueno apenas con muy poca importancia por tanto las acciones a partir de ahora se van a centrar en tres puntos en el norte Burgos la decisiva Burgos la gran capital comercial de Castilla en el centro de Castilla en torno a Valladolid tendremos también muchas operaciones militares y por supuesto Toledo que se mantendrá como reducto inexpugnable hasta el 3 de febrero de 1522 en el que caerá algunos nobles se suman al levantamiento parece que nadie les puede parar en ese momento el ejército real el ejército de los imperiales los afines a Carlos I están bastante desorganizados y con falta de recursos recursos humanos llegarán desde Navarra recursos económicos llegarán desde Portugal se empiezan a organizar los dos ejércitos en principio los comuneros no quieren enfrentamientos directos no cuentan con muchos efectivos quieren simplemente escaramuzas y mantener una situación hasta llegar al pacto a la negociación que se mire por sus intereses sus derechos están muy claros ellos pretenden reunirse y establecen una junta santa y el epicentro de esa junta santa es Ávila allí se produce un hecho y es que el antiguo corregidor llamado Rodrigo de Tordesillas es sacado de la sala donde se han reunido los comuneros sacado a patadas y al día siguiente ahorcado es una postura clara y muy diáfana los comuneros ya saben lo que quieren y desde entonces los imperiales también y comienzan los enfrentamientos idas y venidas más ciudades se van sumando la junta santa ya tiene 15 ciudades miles de hombres están levantados en armas y las batallas están a punto de llegar desgraciadamente para todos los imperiales toman en algunas ciudades pero Juan Padilla y ya con sus aliados con sus amigos estaba Juan Bravo el corregidor de Segovia estaba Francisco Maldonado desde Salamanca y otros por ejemplo el obispo de Zamora António de Alcuña aunque António de Alcuña más bien pretendía una guerra particular él ambicionaba el arzobispado de Toledo sabía que el que tuviera el arzobispado de Toledo sería el segundo en importancia en el país y la cuña quiere detener ese arzobispado por eso centra sus operaciones militares en aquella zona el conde de Salvatierra con uno de los pocos nobles que se incorporaron al levantamiento comunero el conde de Salvatierra hostigó la zona al norte la zona de Burgos está prácticamente el fin de las hostilidades idas y venidas enfrentamientos Juan Padilla se acerca a Tordesillas ahí se encuentra Juana la reina madre ahí estaba Juana la madre de Carlos I Juan Padilla quiere que Juana sea reina y aquí vemos que Juana no estaba tan loca como decían Juana decidió no asumir eso Juana no quiso ser reina Juana desestimó la posibilidad y con eso evitó un enfrentamiento cruel y sangriento un enfrentamiento civil que hubiese dado al trance con la vida de muchos 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 españoles ¿decidió bien Juana? pues la historia nos ha dicho que sí aún así el centro de operaciones pasa a Tordesillas los comuneros cada vez tienen más importancia cada vez son más numerosos las ciudades siguen apuntándose parece que algo va a ocurrir Carlos I se encuentra en el extranjero y bueno en principio viendo que tenía varias sublevaciones porque además de los comuneros estaban las germanías en Valencia pues decide bajar los impuestos pensando que era un simple problema local pero no la cosa era más grande la cosa era más allá los comuneros quieren que los corregidores sean elegidos a propuesta de ellos que cada alcalde sea elegido por el pueblo por eso se dice que es el primer levantamiento constitucional lista la constitución contra la monarquía contra el poder real y por si fuera poco los campesinos se suman al levantamiento esto es difícil para los comuneros porque los altos nobles los aristócratas entienden que su poder se ve amenazado los campesinos más que luchar contra Carlos I luchan contra los señores que dominan los territorios que cultivan y esto es grave por tanto los nobles que estaban muy bien preparados y con ejércitos preparados y dispuestos se suman al esfuerzo de Carlos ¿qué ocurrirá? muy sencillo en diciembre los imperiales toman torresillas en una batalla tremenda e impactante torresillas ha caído pero llega a enero los comuneros estaban muy lejos todavía de ser vencidos y niles de hombres se preparan para el gran combate había una posición que había que tomar torrelobatón torrelobatón era importante era vital en una fortaleza inexpugnable pero Juan Padilla logra someter a la guarnición y se hace con torrelobatón y allí se fortifica allí se prepara los imperiales reciben una nueva victoria y esa no es otra sino que el levantamiento de Burgos se ve sofocado rápidamente los comuneros no llegan a tiempo para ayudar a ese levantamiento y por tanto el frente de Burgos cae estrepitosamente Burgos cambia de bando el conde de Salvatierra queda operando por la zona pero ya muy menguado en cuanto a fuerzas y nos vamos acercando a la fecha del 23 de abril aquí tenemos a Juan Padilla como gran capitán general de la tropa comunera con sus hombres con sus capitanes Juan Bravo Francisco Maldonado Pedro Pimentel se encuentran en torrelobatón y allí tienen unos cuantos efectivos pero la desesperación empieza a hacer estragos en la tropa habían llegado refuerzos de varios puntos por ejemplo Madrid una ciudad comunera Madrid se había levantado también y había unos cuantos hombres 6.000 hombres se consiguió reunir al final pero hubo muchas decepciones muchísimas decepciones la gente se desesperaba la gente no lograba la gente estaba aburrida la gente se iba y Juan Padilla ve como se van acercando las tropas del enemigo demasiadas lanzas demasiados escopeteros demasiada artillería Juan Padilla está dudando ¿qué debe hacer? ¿atacar? ¿salir? ¿buscar refugio en la cercana ciudad de Toro? piensa el asunto demasiado y tanto lo piensa que al final comete muchos errores tácticos las tropas que llegan desde el contestable de Castilla enviadas desde Burgos llegan y se unen a las del almirante de Castilla y forman una formidable tropa cuando Juan Padilla toma la decisión ya es demasiado tarde con sus 6.000 hombres sale de Torre Lobatón el 23 de abril de 1521 era un día tremendamente lluvioso una feroz tormenta sobre la zona los hombres cansados hostigados salen de la fortaleza quieren llegar a Toro y allí hacerse fuerte pero los imperiales estaban al tanto y el conde de Aro no estaba dispuesto a dejar pasar una oportunidad semejante los 6.000 hombres con escasa caballería apenas 200-300 cinetes están en plena huida el conde de Aro se percata de ello y lanza a su caballería 600 hombres perfectamente preparados se lanzan contra las tropas comuneras estamos cerca de la aldea de Villalar en el puente llamado de Cierro la caballería imperial impacta contra los comuneros y estos quedan tremendamente desorganizados los hombres caen a decenas ni siquiera han podido preparar una formación de combate muertos por doquier Juan Padilla se desespera sus hombres empiezan a escapar empiezan a huir a todo esto Juan Bravo y Francisco Maldonado consiguen hacerse fuertes en la aldea de Villalar pero las arengas de Juan Bravo son insuficientes y los imperiales arrasan la estimación de bajas es pues muy 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 imprecisa podemos hablar de unos 200 a mil hombres muertos por parte de los comuneros la batalla se convierte en una auténtica carnicería en una recida los comuneros son desorganizados los que logran escapar intentan llegar a toro pero son perseguidos y capturados es el desastre total para los comuneros el desastre total para las ambiciones de las ciudades de Castilla los nobles cercanos a Carlos se frotan las manos han conseguido en un solo día desbaratar todo el levantamiento comunero la última de las revoluciones lo consiguieron en poco tiempo los líderes son capturados Juan Padilla Juan Bravo Francisco Maldonado Pedro Pimentel son capturados allí mismo y en un juicio sumarísimo ejecutados al día siguiente la noticia corre por toda Castilla los escasos los combatientes que quedan disfrazados por la meseta pronto se entregan o escapan ya nada se puede oponer al poder imperial de Carlos solo queda un último reducto y eso